Buenos días, estamos aquí en Buenavista Quindío, vamos a realizar un vuelo en parapente con Quindío Aventurero. Mi nombre es Sergio Aparicio, soy el piloto y mi compañera se llama... Nahani Arango. Ok, Nahani, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Bien? Genial. Bueno, Nahani, me hace un favor, me sostiene acá, voy a hacer un chequeo frente a la cámara, ok? Con permiso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, sigue jalando, nueve, diez, nueve, once y doce, perfecto, mujer. Este cuadrito que se va a descubrir es el de Barcelona, es el de Barcelona, allá Montenegro, Vaya, la Cate Baila, ese es el río La Vieja, el río La Vieja hacia la derecha es el departamento del Quindío, el río La Vieja hacia la izquierda es el departamento del Valle del Cauca, entonces allá es Caicedonia, Valle del Cauca. Bien, qué maravilla. Bien, qué maravilla. Qué rico. No, no, no. que hermoso me puedo bajar más en un poquito dale dale, voy a dejarme la chica de nariz ahí se puede liberar la foto genial esto es lo más parecido lo que hay igual que la cabeza yo también puedo girar las ascendentes y girar igual que las gallinas bueno que maravilla y sin motor esa es la forma de volar más libre que hay esto, el ala delta y los ultraligeros sin motor, y ahí está subiendo compañero él está girando porque hay una ascendencia ahí y 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